Hace 10 años se presentaba por primera vez con la camiseta del Barcelona un pequeño jugador argentino que una década después se convertiría en uno de los más importantes jugadores del cuadro culé. Los 10 años y los logros de Lionel Messi aquí en 90 minutos. Nació en Rosario Argentina y a los 13 años fue llevado por el Barcelona a sus divisiones menores. Un 16 de octubre de 2004 fue su primer partido profesional con 17 años jugando ante el Deportivo Español. Desde ahí inició su década profesional cargada de grandes logros. Seis ligas de España, tres Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas Europeas, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, un Mundial Sub-20 con la selección argentina y cuatro trofeos del Balón de Oro de la FIFA. A sus 27 años acumula 400 goles como profesional con el Barcelona y la selección de su país. En el palmarés de Lionel Messi le sigue faltando la Copa Mundial de Fútbol de Mayores que ganaron Pelé y Maradona. El título de la Copa América con su país, superar los 16 goles de Klos, máximo artillero en los mundiales, en los que Messi suma cinco anotaciones. Y además igualar la marca de 1.282 goles que consiguió Pelé. El título de la Copa América con su país, superar los 16 goles de Klos.